A estas alturas podemos hacernos una idea de qué es lo que pasa cuando Vox gobierna. Cada persona decidirá si el partido cumple o no con sus expectativas. Así el dinero público se destina a cosas importantes, se recortan el gasto político y superfluo y se combaten y eliminan las políticas ideológicas progres. Escuchemos a Ignacio Garriga. Ese cambio llegará, que no tenga ninguno de los españoles, porque ese cambio no es que Vox suba más o menos, sino lo que va a suponer que Vox suba más o menos, que es un cambio total y absoluto en las políticas que hemos conocido en España. Un cambio de políticas que han cien millones de españoles y que no ven materializados en el Gobierno de la Nación, pero que sí están empezando a ver ya en esos gobiernos regionales donde Vox está condicionando las políticas. Ven que el dinero se destina a las verdaderas necesidades de los españoles, que se está apartando ese gasto que sale del bolsillo de los españoles y que se destina a cosas que no revierten para el día a día y para el bien de las familias españolas. Ese día, no tenemos ninguna duda, llegará. Y sobre todo llegará porque Vox es el único partido que está denunciando las consecuencias de la inmigración masiva y legal que está cambiando la realidad de nuestros barrios. Cómo Vox está denunciando esa complicidad con el islamismo que está cambiando la realidad de muchos de nuestros barrios. Que Vox está denunciando cómo ese progresismo mal disfrazado de avances está condenando a la precariedad y a la falta de prosperidad a muchísimos jóvenes. Y que cómo se está construyendo unos sistemas públicos, sean sanitarios, educativos y de subvenciones destinados a los que acaban de llegar, en muchos casos, de manera ilegal, mientras se niega, insisto, a las familias españolas. Y estamos convencidos que, al final, la coherencia y el poner en el centro el debate político las verdaderas preocupaciones españolas y, sobre todo, las soluciones, por mucho que a algunos no les gusten, eso, al final, acabará reportando en votos. Y, por supuesto, hay algo que se produce aquí y que no se produce en muchas otras naciones, que es la permanente demonización y estigmatización de los medios de comunicación en torno a una formación política como es Vox. Cuando Vox plantea la leyela, es mala. Cuando el Partido Popular plantea la leyela, es buena. Cuando Vox denuncia la inmigración ilegal, somos malos. Cuando eso es una realidad, sin duda alguna, que hace que el mensaje de Vox no llegue con toda la transparencia que quisiéramos. Pero vamos a seguir trabajando y ese es el mensaje de esperanza que vamos repitiendo en cada elección y en cada rueda de prensa que vamos a darle la vuelta y vamos, en primer lugar, como he dicho, a sentar en el banquillo a la mafia del PSOE, a los delincuentes, a los separatistas y vamos a construir ese futuro de prosperidad y de bienestar que merecen los españoles.